¿Qué tal todo? Vamos aquí a reaccionar al vídeo que está ocurriendo como la pólvora por las redes sociales de Yao Cabrera detenido. Cuidado que Yao Cabrera, ya recordemos este youtuber que cada 3 o 4 meses tiene que liarla, pero liarla bien. Parece que al final le ha liado demasiado bien, que se la han llevado hasta esposado. Y esto parece que no es fake, parece que no es fake porque ha salido en noticias, en diarios de allí, de Uruguay, de Sudamérica y tal. Parece la cosa heavy, cuidado. Bueno, estamos aquí en directo con gente maravillosa. Está aquí Wasabi, está Tuto Gabi Gamer, está Carmen Match, está Susi, está Mavi, está Lulu, The Dark Demon. Bueno, gente increíble, ¿no? Que estamos aquí en directo. O sea, si quieres venirte aquí al directo y hablar con ellos, suscríbete. Suscríbete aquí abajo, que aquí la campanita que es totalmente gratuito. Dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario. Y también puedes hacerte miembro desde 0.99. Bueno, vamos aquí a reaccionar, chicos, un poquito a la noticia, que ha sido una locura, ¿vale? Muy viral todo. No voy a decir, los que estéis viendo el vídeo, los que estéis en el chat, ya lo estáis leyendo, ¿no? Pero bueno, Yao Cabrera imputado por trata de personas hiponono e intartil, ¿vale? No voy a leerlo todo, porque ya sabéis que luego me joden el vídeo, ¿vale? Pero vemos aquí a periodistas, ¿no? Este tío, que será periodista o algo de allí. Bueno, de Buenos Aires y tal, que tiene el verificado y tal. Poniendo las de esto, la noticia que ha salido en el diario allí. Pero vamos a ver aquí que hay un vídeo, que es una cosa, una locura. Una locura el vídeo, ahora si lo encontramos. Qué guay, lo tenía todo guardado. Se me ha actualizado el vídeo y está muy bien esto. Ahora aquí, mientras tú te estás suscribiendo, yo lo voy buscando. No sufra. ¿Por qué me salen aquí BTS de este? Aquí, aquí, aquí tenemos el vídeo, ¿vale? Tenemos aquí el vídeo que vamos a reaccionar y vamos a ver la calidad de este tío, ¿no? Increíble, ¿no? Pero bueno. Uno de los influencers más conocidos de la Argentina y el Uruguay va a ir a juicio oral y público. ¿Ustedes se acuerdan de este allanamiento importante que se hizo en un country? El grupo Wifi Team que encabeza Ernesto Cabrera. Cuidado, como veis ahí, que están saliendo todos de la casa, todos detenidos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado la movida que había que haber en esa casa, ¿eh? Cuidado. Cuidado con una cosa al cachondeo. Una cosa es que finja que le ha pegado un tío. Otra cosa es que no sé cuánto. Pero ya el rollo ese de la Kaeli ya tuvieron un rollo raro. Cómo se defendió de mal. Todo lo ha caído liando poco a poco. La exnovia, la Kande, o no me acuerdo cómo se llamaba la tía esta, que también reaccionamos a un vídeo también. Un día lo puso verde, otro día volvió con él, tal. Bueno, una cosa muy extraña, ¿no? Ando con la depresión muy alta y ando viendo tu directo para llevarla, padre. Oye, pues un besazo enorme, ¿vale? Y mucho ánimo y a tope con la depresión, ¿vale? Abrazos enormes. Te mando un abrazo y un besazo enorme, ¿vale? Pero esto ya, yo creo que esto que salga la noticia de allí, o sea, no llega la policía allí por amor al arte. Llevarían tiempo siguiéndolo, llevarían tiempo investigando al Wifi Time. Este, Wifi Team, o como se llama, Wifi Time, parece un grupo de, como lo para que Strip Boys, Wifi Time, ¿no? Wifi Team y que ya los han detenido, tío. O sea, qué locura, ¿no? Trata de chicas y tal, tal infantil. Qué locura es esto, por favor. ¿Lo había escuchado? Cuidado, ¿eh? Trata de tal, con explotación, tal, tal. Está por aquí Strack of Zero, ¿vale? Que es, que me acuerdo de él. Karisman, me encanta que esté aquí en directo, ¿veis? Si esté en directo, entera ahí de todo. Karisman no está detenido ya, o eso fue el desalojo de morada de mansión Wifi de hace unos meses. Lo de ahora fue una imputación formal. Vale, 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 vale. Pero bueno, igualmente, igualmente, el vídeo este está corriendo como la pólvora ahora, ¿no? Porque hace tres o cuatro meses leí que había una noticia de que lo habían detenido también, porque me he estado mirando esta tarde algunos artículos, y poca gente tocó el tema este. O sea, y ahora de repente hay un boom con este vídeo que está corriendo por Twitter como la pólvora, ¿vale? Y más lo que lo imputan, ¿no? O sea, una locura, ¿no? Esta causa es muy delicada, es uno de los influencers más conocidos, y ahora tendrá que explicarle a la justicia federal cómo él y su grupo no cometieron este tipo... Yo alucino, tío, de verdad te lo digo, alucino que este tío, o sea, tenga los millones que tiene de seguidores, no sé si es un 4 o 5, con todas las que ha liado, lo de la puñalada, cómo trataba a las parejas, lo que hizo con la Kaeli, ahora esto, cuando le pegaron en la paliza era tu mentira, unas movidas que no veas, tío, y sigue de polémica en polémica, YouTube no actúa, luego subes tú un vídeo con un trozo de una canción de algo y te ponen el ojete así en que parece que te van a cerrar el canal, y esta gente hace lo que les sale a los cojones, y les da igual, tíos, todo sea por visitas, por fama, porque a veces dices tú, uno es que el vídeo del Yao tiene medio millón de likes y tiene un millón de dislikes, sí, pero con un millón de likes, el tío está en su casa forrándose de pasta y riéndose que le da igual, o sea, al final el like o el dislike es lo de menos, porque el dislike también posiciona un vídeo, ¿me entendéis? O sea, que es una cosa increíble, ¿no? Y luego que haya gente, que yo respeto todos los gustos, y cuidado, yo no me voy a meter aquí en plan, porque yo no soy nadie, yo soy un mierda aquí en YouTube, pero que haya gente que diga, no, mi ídolo es Yao, me encanta Yao, que una chica o un chico le pueda decir a su padre, quiero que me lleves al espectáculo de Wafi Time este, con el Yao, mi sueño es conocer a Yao, es increíble, yo no sé, o sea, yo no sé, de verdad te lo digo, no sé cómo hay gente que, hay que respetar a todo el mundo, pero el currículum que tiene, o sea, el currículum que tiene este tío, sí, pero, pero, mucho peor lo de Yao, o sea, lo de Yao ha sido mucho más heavy, aparte que Yao lleva ya años, lleva años ya, la línea, la línea está aquí, la línea está aquí, ya se está pasando, lleva muchos años, tío, claro, o sea, es que ya se está pasando de la raya, y te digo una cosa, vuelvo a decir, que no lo sé, porque está por aquí Strachov, y él es de allí, sabrá el tema cómo está mejor, ¿no? Al final nosotros, los de España también, por mucha información que busques, ellos son los que viven allí, y seguramente se chuparán, programas como el Sálvame, por poner un ejemplo, hablando de este caso, ¿no? o tertulias, que aquí no llegan, y nosotros vemos extractos, o pequeños fragmentos, ¿no? Pero, desde fuera, ¿no? Que este vídeo, que ahora está corriendo como la pólvora, que es tendencia en Twitter, y todo el mundo lo está retuiteando, y tal, la Lada Mores ayer hizo un vídeo, y tal, te digo, en el momento que la policía, y un presentador, como este hombre, que yo no sé si es que es el Jorge Javier de allí, no sé, esto parece aquí un tío muy bien vestido, eso parece que es una, ¿cómo se llama? un programa bien, ¿no? un programa de televisión y tal, con su hora arriba, con su marca de agua, TN, su fondo de, de, de pabellón, donde se graban informativos, etcétera, etcétera, o sea, que no es un youtuber que está dando una noticia, vamos, que un tío, parece importante o respetado, de allí en Sudamérica, que esté dando esta noticia, y en la misma noticia, esté diciendo, el nombre de Yao Cabrera, con estos delitos, tiene que ser una cosa bastante heavy, ¿eh? O sea, no, no, no creo yo que una televisión, eh, se atreva a decir, tantos, eh, tantas condenas, hacia una persona, sin que tengan, eh, estar seguro, de lo que, de lo que hay, ¿no? No lo sé chicos, cómo va a acabar, pero pinta mal, eh, pinta mal, porque, lo de la trata de personas, es por haber supuestamente, haber tenido a una chica, trabajando 18 horas, diarias, 6 días a la semana, solamente con descanso, los domingos, sin respetar la privacidad, de su cuarto, o sea, cuidado chicos, los que veis, los que estáis, los que no estáis en el directo, y no estáis suscritos, no estáis viendo aquí, como gente con información, están aquí hablando, ¿no? 18 horas al día, 6 días a la semana, la tenía currando, el domingo le daba fiesta, pero, no le dejaban estar en su cuarto, tranquila, o sea, no respetaba la privacidad de su cuarto, entraban allí, y hacían de todo, en fin, yo te digo una cosa, eh, a veces cuando te dicen, ¿cuál es el youtuber que más, más mal te cae, o, o te hacen esta típica pregunta, pues yo diría que Yao, tío, Yao es de lo que más asco me da, tío, de verdad te lo digo, me da, me da grima, ¿cómo habla? metro y medio que mide, va de chulillo, eh, lo de la trata de persona, viene por supuestamente, haberla llevado por trabajo, incumpliendo la paga y condiciones, y forzando su condición de trabajo, por la supuesta explotación laboral, dicen, dicen aquí en el chat, gente de esto, joder, madre de Dios, en fin, veremos cómo termina esto, porque seguramente, si ayer se hizo viral, toda esta semana, va a ser el vídeo del Dalap, vídeo del otro, vídeo de la moto, vídeo de este, va a ser una locura, lo de Yao esta semana, ¿no? Veremos el vídeo de él defendiéndose, si no lo ha subido ya, eh, cuidado, eh, que lo mismo, que lo mismo ya se ha defendido, Yao ya subió un vídeo explicándolo, no lo sé, porque yo me he metido en Twitter, he visto la noticia, me la han pasado por privado, me han dicho, cari, mira esto, que es muy fuerte, tal, lo he estado leyendo, luego me he metido en Twitter, a ver, he visto vídeos de hace 3 o 4 meses, de noticias que no, que en España no se ha tocado, los canales de salso de España no lo han tocado, luego vi que el hada subió ayer un vídeo, etcétera, etcétera, en fin, bueno chicos, nada, os dejo por aquí, eh, vídeo de random, por aquí el botón de suscripción, el botón de unirse, gracias por estar ahí siempre, sois los mejores, os quiero, os amo, y nos vemos en el próximo vídeo, familia, suscribiros todos. Chau.